¿La estafa piramidal de la nutrición? Sí, sí, has leído bien el título de la miniatura de este vídeo de YouTube y es que es así, también le podemos llamar la pirámide de la desnutrición o bien la pirámide de la enfermedad y es que la pirámide de la nutrición que te han vendido y me han vendido a mí cuando estudié en la universidad la diplomatura de nutrición humana y dietética, consiste en repartir de forma piramidal, de forma triangular, de más cantidad a menos cantidad, diferentes grupos de alimentos, productos y comestibles para llevar a cabo un estilo de vida basado en una alimentación variada y equilibrada. Lo que nos estamos dando cuenta, ya no hoy sino desde hace años, es que esta pirámide está totalmente obsoleta y de hecho nunca ha tenido ningún sentido, nada más que el sentido de enfermar. ¿Por qué el sentido de enfermar? Porque en la base de la pirámide se encuentran todos aquellos alimentos, entre comillas, productos y comestibles que son los que causan, son la causa de mayores enfermedades a día de hoy, como pueden ser diabetes, como pueden ser infartos, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, como pueden ser múltiples patologías, enfermedades modernas que han aparecido. ¿Por qué? Por consumir y por frecuentar el consumo de aquellos alimentos, productos y comestibles que no existían hasta cierto punto en nuestro día a día y que además hemos aumentado la cantidad, como se conoce en un 55-60% como son los carbohidratos. Los carbohidratos no son malos, pero sí es malo tomar exceso de carbohidratos y hay diferentes tipos de carbohidratos. Existen carbohidratos nocivos desde el punto de vista inflamatorio para tu sistema digestivo, existen otros carbohidratos que tienen una mucha mejor tolerancia y que son alimentos puramente y existen otros carbohidratos que son pura dinamita para enfermar porque tu cuerpo los va a rechazar directamente porque son productos y ultraprocesados que van a dañar todo tu tracto digestivo desde tu flora bacteriana a nivel bucal hasta todo lo que es el tubo digestivo en sí. Interesantísimo este replanteamiento y anular por completo el aporte de carbohidratos. Bajo mi punto de vista, los carbohidratos que se encuentran debajo de la pirámide, que debajo de la pirámide se supone que es el sustento, todos estos carbohidratos, sean de productos, sean de alimentos, sean de comestibles, deberían de ir arriba del todo de la pirámide porque recuerda que los carbohidratos son las chuches, son los dulces, es el vicio, es la droga de los adultos. Y debajo de la pirámide tendría que haber todos aquellos alimentos, número uno, productos no y comestibles tampoco como pueden ser las legumbres, todos aquellos alimentos que tengan una altísima densidad nutricional y que aporten todos aquellos elementos a nivel nutrición que tu cuerpo necesita como son la proteína y las grasas y después lo que son los vegetales y la fruta. ¿Ok? Importantísimo este detalle porque ponte a pensar, ponte a reflexionar. ¿Cuánta cantidad tiene tu cuerpo de masa muscular? Estamos repletos de masa muscular desde la cabeza hasta los pies, repletos. ¿Cuántos huesos tiene tu cuerpo tiene tu cuerpo? Estamos repletos de huesos desde la cabeza hasta los pies, entre un sinfín de elementos que están en una gran cantidad. Ahora la pregunta es, la pregunta es, ¿cuántos depósitos de hidratos de carbono tiene tu cuerpo en tu organismo? Que sepamos, a día de hoy tenemos dos, el glucógeno muscular y el glucógeno hepático. Y estos dos depósitos, por más músculo que haya, son limitados. Escucha bien, son limitados. Por lo tanto, cuando se llenan en exceso, aparte de causar inflamación intestinal, inflamación corporal a nivel de todo el tubo digestivo cuando los ingiero, aparte de eso, lo que producen es un exceso de carbohidratos en el organismo y, por lo tanto, el almacén hepático se satura, el almacén muscular se satura, obviamente dependiendo de la etapa de la composición corporal en la que estés, etcétera, etcétera. Esto ya es un tema personal, estoy hablando en términos generales, entiéndase. Y cuando yo saturo mi cuerpo de carbohidratos, esos carbohidratos se van al almacén ilimitado de mi cuerpo, que se llama grasa. Espero que la información expuesta haya sido de ayuda para ti. Recuerda que existe la estafa piramidal de la nutrición, o bien la pirámide de la enfermedad, o bien la pirámide de la desnutrición, llámale como quieras. Así que replantea tu ingesta basada en alimentos, basada en proteínas, basada en grasas saludables, basada en ciertos alimentos para que puedas vivir más y puedas vivir mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.